En lo que fuera su comparecencia en el Congreso del Estado, la Secretaria de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado dio a conocer que aplicó la agenda en un año de trabajo al ser la dependencia encargada en prevenir accidentes y capacitar a personal de edificios gubernamentales, municipios e iniciativa privada. Osorno Maldonado dijo que en un libro que se llama Caja de Herramientas, hecho por expertos de la dependencia, se ha logrado entregar a los ayuntamientos para conformar los comités de protección civil. Este manual está traducido en dialectos regionales para que la población tenga acceso a cómo evitar accidentes. Nuestras brigadas comunitarias son incluyentes, eso nos permite tener una mirada diferenciada del riesgo, no nada más una mirada hegemónica. Es por eso que la mayoría, 53% de nuestras brigadistas son mujeres, el 17% son de pueblos originarios, principalmente en Agua, Popoluca y Totonaco, el 15% son personas adultas mayores, tenemos 11 brigadistas que se asumen como personas afrodescendientes y 19 brigadistas con discapacidad. Dijo que en conjunto con varias dependencias realizaron 25 planes de acción en 14 municipios, mientras que en acciones preventivas 90 brigadas fueron capacitadas. Añadió que en las regiones de Jalapa, Cuenca de Paloapan, Zona Nautla, Tecolutla y Zona Sur se establecieron también redes brigadistas. La secretaria estatal dijo que se realizan constantes revisiones en edificios públicos y privados, resultando que 106 dictámenes se encuentran con afectaciones por distintas situaciones, muchos de ellos ya solventaron las observaciones de reparación y cumplimiento de normas de preservación de vida. La tensión por lluvias fue demandante en los últimos meses del año, mientras que en montaña se registraron dos incendios forestales importantes. Fue el de Acajete, la cuesta del Vaquero, en donde se siniestraron casi 124 hectáreas y en Izguatlán de los Reyes, en donde se afectaron 166 hectáreas. Como ustedes pueden ver, fue en el mismo fin de semana. Además de estos dos eventos, ese fin de semana tuvimos 38 eventos más de incendios, tanto de pastizal como forestales, como de incendios urbanos. Las acciones más recientes de protección civil son la explosión en Chacaltianguis, fuga de amoníaco en Anchital, fuga y explosión en Agua Dulce y explosión en Puente Nacional. Piedad Pérez Morales, RTB Más Noticias.